No me importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. No me importa si eres pobre o rico, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Hay un texto que sale en la Biblia, que se encuentra en primera vez Juan, todo aquel que no ama a su hermano, mentiroso y amado serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano.